Vamos a ver el vídeo de Katy Orellana, que te digo algo, nadie sabía si le pasaba algo, porque estaba muy extraña. Y nosotros después... Como Britney. Como Britney. ¿Han visto los vídeos de Britney Spears? Y ojo, nosotros tenemos la explicación porque Katy da una explicación para este vídeo. Pero para la gente que no lo ha visto en las redes sociales, ¿verdad? Nuestro equipo de audiovisuales, que son aproximadamente uno, lo capturó. Capturó, capturó el momento exacto de esto, pero... Porque lo tenemos viendo tele 24 horas. Pero ella escribió en sus redes sociales, decía, textual, yo acá no estoy drogada, no estoy alcoholizada. Pero mira las imágenes que vamos a ir comentando. Mira las imágenes, porque acá lo que llamó la atención fue la cara de Katy, como ustedes ven. Y la gente decía Katy como que tenía los ojitos extraños, como que se veía en una... Sergio, se ve errática. Errática. Nada más que eso. Se ve muy errática haciendo el vídeo, como Britney, que de repente Britney una vez hizo un vídeo que estaba lleno de papeles. Estaba como en la casa súper sucia. O una vez subió de nudo. De nudo. Entonces vemos a la Katy... En un comportamiento errático. Sí, en un comportamiento errático. La verdad es que yo había tratado de comunicarme con ella desde el día domingo. Ella apareció en su última conexión a las 21 horas. Me contacto con Rodrigo Díaz, que es muy amigo de ella. Y él también me manifiesta su preocupación. Me dice, Sergio, la verdad es que yo no he tenido, no he podido hablar con Katy, porque Rodrigo no está en Chile. Me dijo, en cuanto llegue voy a ir a verla. Pero entiendo, me dijo que estaba bien afectada porque su mamá había tenido un problema de salud y por eso ella había tenido que dejar el tratamiento. Ella estaba internada, Sergio. Estaba internada. Sí, ella está internada. ¿Cuántas veces ha estado internada en la Katy aproximadamente? Pero es una internación. 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 Internación es cuando duerme 24-7. Sí, por eso. Eso es internación. Lo otro es, ¿cómo se llama? Ambulatorio. Ambulatorio. Porque ella estuvo en otro centro que nosotros sabemos bien. El de Daniel. El de Daniel. Y ahí no es una internación. La ayudan psicológicamente. Es ambulatorio con Chaperón. Le dan un tratamiento, pero no es que esté internada. No, pero en ese tratamiento de Daniel ella lo dejó botado, digamos, como es bien usual. Y por eso optó por la internación. Y esa internación se ve interrumpida por el accidente de su madre. La mamá le cuidaba al hijo, por lo tanto ella tiene que salir de la internación para hacerse cargo de su mamá y de su hijo. Entonces tomamos contacto con ella y ella nos explica, ¿no es cierto?, qué pasa en este video. Pero podríamos ver el punto de... Dime, Nefert, dime, ¿lo podemos ver? Sí, veamos. ¿Lo estás viendo? Pero con audio. No, si tú escucharas las indicaciones, las indicaciones del equipo técnico, no se puede escuchar. Yo trabajo sin sono. No, no, no. Pero lo que sí podemos escuchar, ¿sabes qué es? La explicación de Katy frente a este comportamiento errático. ¿Te dicen que no? Eso no, Luis, pero vas a escuchar a Katy. En primera persona quien hoy decide romper el silencio y explicarnos este comportamiento errático. Miren, ponga atención. Mi amigo, en Instagram que se vea raro a estas alturas, es una risa con contacto filtro, no, nada que ver. No, sí, pues sí, yo sabía que después de ese último video todos van a empezar de que estaba recaída y, pero no, gracias a Dios vamos porque yo me termino este tratamiento, querido. Y voy a estudiar, pues voy a hacer, quiero ser, rehabilitar a más gente, ayudar a las mujeres. Creo que mi testimonio es demasiado potente y Dios hace las cosas por algo, pero no, estaba bailando. Y aparte, lo otro que siento yo es que por qué se vio tan raro, porque me cambié el estilo de pestaña, me puse 5D y parece que el ojo se ve más raro. Ahora estoy de lunes a lunes, porque volví a internarme, a retomar mi tratamiento, porque ya mi mamá la pueden cuidar su hermana y todo eso, así que volví con todo. Sí, pues amigo, cuando yo te hablo de internación yo vuelvo con todo de nuevo, ¿cachai? 24-7 aquí, en la institución. Entonces aquí hay un diario de vivir, terapia y una infinidad de cosas que, pucha, sería muy bonito de que el mundo, que Chile se enterará en que existen estos tratamientos que son asequibles, que están más cerca que nunca. Porque te vuelvo a repetir, este es un centro de rehabilitación sin fines de lucro. Aquí hay gente en situación calle, ¿no? Es bien bonito. Mira, la verdad es que, Cati, la explicación que da para ese video es que se puso unas pestañas 5D. Eso es lo que dice, y de hecho yo como que me re... Pero que tiene que ver las pestañas con el comportamiento que bailaba, así como... A ver, ella dice, lo que pasa, Sergio, es que me puse pestañas 5D, y yo entre todas... ¿Y quién le pesaba las pestañas en los ojos? No, yo le dije, pero mira, 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 mira. Yo le digo pestañas 5D, pisco, le digo yo, le pongo en el WhatsApp, porque es que era muy mala la respuesta. O sea, tú me vas a decir que por una pestaña 5D vaya a actuar así, o sea, era... A ver, la gente en Instagram, si nos puede colaborar, ¿qué es una pestaña 5D de partida? Así como muchas pestañas. Una pestaña grande, claro. Como panorámica. Ella por eso decía que se le veía la carita rara por la pestaña 5D. La Katy siempre, que lata decirlo, ¿sabes qué? De verdad, busca excusa. Sí, pero ella me dice que no hay ninguna... O sea, la versión de Katy es que está con tratamiento, que estuvo internada o está internada. Está, ahora. Por lo tanto, está con tratamiento. Nosotros debemos creerle, pero la gente al parecer en las redes sociales como que no me cree mucho. Es tanto así que me dice que hoy día ella está efectivamente en estos momentos internada. Está internada, está internada. Y Luis nos invita, nos invita como programa, ¿verdad?, a conocer el centro donde ella se encuentra actualmente, porque la intención de ella también es mostrar este proceso. Y lo dice ahí en la cuña, dice, mi testimonio es muy power. O sea, como que ella ha tenido que sobrepasar muchas etapas. ¿No viene siendo duda eso? Claro. O sea, la vida, la historia de ella es súper fuerte, súper potente. Con su hijo, la separación, la mamá. Acuérdense que también había temas de violencia entre las familias. Sí, porque la Katy, cuando ella, ¿no es cierto?, caía en estos cuadros, ella se volvía un tanto violenta. Entonces, finalmente la madre, en varias oportunidades... Te llevaban detenida. ...tuvo que llamar a carabineros para que carabineros tomara control de la situación y se la llevara detenida. Porque ella es súper talentosa, en verdad, yo encuentro que la Cate Orellana es una talentosa, fue una de las figuras de Rojo, las que más tuvo trascendencia, sin tener una gran voz, pero tenía una presencia escénica súper importante. De hecho mi papá, que en paz descanse, era fanático de la Cate Orellana y de la Carola Soto. Cuando cantaba. Ay, 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 ay. Y cuando Rodrigo Díaz una vez la dio vuelta y se cayó con Rodrigo y todo. Ay, que me dio río. Oye, pero yo fui varias veces, yo conocí su realidad, fui a Rancagua, conocí su casa, la familia. Sí, espérate amigo, y me traje tres tiros poroto, me regalaron de todo, pero si era feriante. Entonces ellos vendían legumbres, ¿cachai? Y me regalaron una familia generosa. Entonces, en verdad, de todo corazón, esperemos que la Cate esté bien. Pero te voy a decir algo, tenemos imágenes exclusivas del centro donde ella se encuentra actualmente, esto al día de hoy, ya. Ella volvió a internarse hoy día, nosotros vamos a estarla visitando, espero la próxima semana. Yo tengo una lista. Tengo una lista de gente que me debería pagar. Le saqué uno de los papiros a Nefert, un papiro, y anoté todos los que me deben, amiga. Todos los que me deben. De aquí a Marzo vamos a ver quiénes los de. Sí. Mira, y si de aquí a Marzo no, vamos a hablarlo aquí. Vamos a decir quiénes los de. Tenemos. Ni golpe. Ni golpe. Pero, en forma exclusiva, nuestro equipo liderado por Dani y Nefert. Dani y Nefert. Dani y Nefert. Claro. Tenemos. Desde Alejandría. Más bien desde los Países Bajos, por ahí, por Marruecos, por Marruecos, obtuvieron video en tiempo real de dónde está Katia Orellana. A ver. Hola, mis bellezas. Estoy en mi hogar, Creeret, Chile. Miren qué hermoso que está. Quiero contarles que he estado apartada de las redes sociales y voy a estar un tiempo apartada, si bien intermitente, porque volví a internarme a mi hogar, porque ya mi mamá está caminando bien, ya puede estar haciendo cosas solitas, y yo tengo que terminar mi tratamiento de rehabilitación, que me ha cambiado la vida y me la han devuelto. Si tenéis problemas de droga, alcohol, problema que sea, no dudes de hablarme, yo te voy a ayudar y te voy a comunicar con terapeuta. Es un lugar precioso donde tu vida puede cambiar. Así que, a todas mis clientas del detox, de todos los productos, yo me voy a poner en contacto con cada una de ustedes, pero ahora he estado en un proceso, digamos, de introspección dentro de Creeret, donde no he podido tener teléfono. Y hoy día ya se me empezó a ceder para que la gente comprenda. Bendiciones, los quiero mucho. Oye, la gente, acá dice, porque tú, la Andrea Lizama dice, Sergio Rojas tiene unos videos live donde ha salido en peor estado que la Gati. Confirmamos. Yo le quiero decir que nada que ver, es las pestañas 5K. Tenía 6K. Yo tenía 10K, yo tenía pestañas 10K, que incluso se las he prestado a Homeless, sí, se las he prestado. Esas eran pestañas 10K bañadas en 20K. Cuando ustedes ven a Homeless con la mirada perdida, es porque está ocupando la pestaña 10K, no es culpa de otra cosa. En este video, Cati, se ve completamente diferente al video anterior. Pero acá se ve muy diferente la mirada. Pero convengamos que, en general, niñas como la Cati o la Yanela Marengo, se intervienen tanto el rostro que de repente como que empiezan a verse formas más extrañas. ¿No es cierto? ¿Pero que Yanela? No, no, porque la Yanela, ¿te acuerdas que el otro día se puso algo en la boca y no la podía mover, ¿te acuerdas? Se le paralizó. Se le paralizó todo el músculo del labio porque estaba así, porque se había puesto algo. Yo no sé por qué se hacen tantas cosas, ¿tú qué opináis? Sí, es que se puso... ¿Quién te hizo la carita? ¿Y a vos? ¿Quién te hizo la carita? Oye, la panza merino también en un momento se tuvo que sacar porque era tanta la cantidad que tenía de química. Es que ella fue como pionera y la Mónica Aguirre. La Mónica. No, un poquito, un poquito, un poquito y terminan con la boca. No sé a qué te refieres, amigo. No sé, de esto se nota, amigo. Bueno, yo creo que también ha sido un punto la Cati que ha tenido varias intervenciones, digamos, estéticas. En esta búsqueda de la perfección, de pronto la gente termina como transformándose el rostro. Paula, gracias a Dios, tú nunca has caído en eso. No, para nada. Estoy muy feliz. Estoy sumamente triste, amigo. Estoy súper natural. Estoy muy triste. No, no, me estoy riendo. Oye, un corazoncito para Cati que ojalá de verdad salga adelante. Es tremendo talento. Es talentosa, simpática, canta como la diosa, así que ojalá que salga pronto este mal momento. Oye, súper importante que no compres la pestaña 5K. No, o sea, llegan hasta la 4K o hasta la 3K, pero a la 5 jamás.